A mi me gusta bailar en ritmo vueltas A ti te gusta bailar en ritmo vueltas A todos les gusta bailar en ritmo vueltas Baila, baila en ritmo vueltas Con la mano a mano, con la otra mano Baila, baila en ritmo vueltas Muérete el ritmo, goza la goza Muérete el ritmo, goza la goza Así, así, así A mi me gusta bailar en ritmo vueltas A ti te gusta bailar el ritmo vuelta A todos les gusta bailar el ritmo vuelta Baila, baila el ritmo vuelta Con la mano, mano, con la otra mano Con el brazo, brazo, con el otro brazo Baila, baila el ritmo vuelta Muere este ritmo, goza la goza, muere este ritmo Así, así, así me gusta a mí ¡Sí! ¿Te gusta el ritmo vuelta? ¡Sí! Como tú, como tú, como tú, como tú A mí me gusta bailar el ritmo vuelta A ti te gusta bailar el ritmo vuelta A todo le gusta bailar el ritmo vuelta Baila, baila el ritmo vuelta Con la mano a mano, con la otra mano Con el brazo a brazo, con el otro brazo Con la pierna a pierna, con la otra pierna Baila, baila el ritmo vuelta El italiano baila el ritmo vuelta Con la mano a mano, con la otra mano Con el brazo a brazo, con el otro brazo Con la gamba a gamba, con la otra gamba El francés baila el ritmo vuelta A mí me gusta bailar el ritmo vuelta A ti te gusta bailar el ritmo vuelta A todos les gusta bailar el ritmo vuelta Baila, baila el ritmo vuelta A mí me gusta bailar el ritmo vuelta A ti te gusta bailar el ritmo vuelta A todos les gusta bailar el ritmo vuelta Baila, baila el ritmo vuelta Gracias.